Planes para la conservación del recurso hídrico, apoyo a los pequeños productores y protección de las especies arbóreas son algunos de los proyectos a ejecutar por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Cartago en lo que resta de este año y comienzos del próximo. En este momentico seguimos con los proyectos que tenemos el presupuesto para ejecutar y esperamos al próximo año la asignación de recursos para las actividades que podamos desarrollar. La conservación del agua y la búsqueda de nuevas fuentes es una de las actividades que se destacan en la zona rural. Nosotros tenemos 13 predios que se han adquirido por ley 99 en cumplimiento al artículo 111, esos 13 predios están siendo reforestados, son una fuente hídrica importante para nosotros, la conservación de estas fuentes hídricas y seguimos en este tipo de proyectos, proyectos de reforestación. Por su parte, decenas de productores han logrado mejorar su economía gracias a los mercados campesinos, cuya más reciente versión se llevó a cabo el pasado fin de semana en el barrio La Aurora. Contamos siempre con la presencia de nuestros agricultores, estamos haciéndolo en diferentes sitios de la ciudad con el fin de verificar cuál es el más óptimo para este tipo de actividades. Todas estas actividades están enmarcadas dentro del programa de gobierno de Juan David Piedraíta, Más Progreso, Mejor Futuro. Nuestro alcalde, señor Juan David Piedraíta, es una persona que con mucho entusiasmo hace estas convocatorias y la verdad hemos sido atendidas muy bien por la comunidad rural.